El rey de España, Carlos III y el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, no llegaron a conocerse a pesar de liderar ambos un cambio que sería decisivo para el futuro orden mundial, la batalla por la independencia. En 1779 el monarca español firma el apoyo militar a las tropas rebeldes norteamericanas del general Washington en su lucha contra Gran Bretaña. 240 años después, por primera vez, estos dos aliados están frente a frente. La Real Casa de la Moneda ha acuñado una medalla de edición limitada, 240 unidades, en honor a este aniversario, que entre otras iniciativas también se ha conmemorado con la exposición en el Museo del Ejército, la batalla por la independencia y la contribución del ejército español al nacimiento de los Estados Unidos, clausurada recientemente tras tres meses en los que ha recibido más de 75.000 visitas. Son labores como esta las que permiten que una parte tan importante de nuestra historia, como es la contribución española a la independencia de los Estados Unidos, y que tan escasamente ha sido recogida por los libros de historia, salga a la luz, ocupando el sitio que se merece. Que se conozca, que se enseñe, que en nuestros institutos y en nuestras universidades se cuente con orgullo la aportación tan desconocida del pueblo español y muy especialmente de los militares españoles. La asociación The Legacy, que ha colaborado en esta exposición, lleva a cabo varias iniciativas para dar a conocer la importancia histórica de las relaciones entre España y Estados Unidos, entre ellas el proyecto del libro George Washington y España, el legado del ejército español en los Estados Unidos de América, que recoge hechos poco conocidos pero trascendentales. La guerra de independencia se financió con los reales de A8, que eran los dólares españoles aprobados por el propio Congreso. De hecho, los representantes del ejército de las 13 colonias solo aceptaban los dólares españoles, porque eran los únicos que de verdad les garantizaban que iban a recibir su paga. Cuando hubo un problema de que eran otros dólares o otras monedas con las que les querían financiar, ellos dijeron que no, que solamente con los españoles. Cuando se inician los planes de declaración de independencia en julio de 1776, el ejército de las 13 colonias era lo más parecido a un grupo de voluntarios sin apenas pólvora. No tenían uniformes, ni medicinas, ni tiendas de campaña, ni dinero para sufragar su guerra contra el imperio británico. La decisión de España lo cambió todo. ¡Gracias!